si sigue me vuelvo como ese de arriba la broma la gente que es popular digo que no sé sube vídeos en tiktok y tal no me va demasiado verdad pero nunca me ha gustado nunca 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 a mí a mí sí que me ha pasado por ejemplo a mí me gustaba aurelion pero el campeón era muy difícil y hay que guay cuando lo reworken tengo ganas de jugarlo entró que vi que lo jugaba a todo dios me dio mucho asco me dio rabia que lo jugó a todo el mundo ya no quiero jugarlo yo hostia pero que está muy roto el otro aurelion o sea el nuevo que digo sí que está roto si no tienen se supone que aurelion un campeón difícil que tiene dificultad y te baja toda la vida y encima no le puedes cortar la esa nueva no la de cuando se sumen en el cielo hola si se puede cortar hola 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 yo creo crítico tocho como le ves la e hago un crítico y hago doble es verdad y le das el doble crítico ahí está toma 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 como vais acá está ahí mierda hostia que ricos los niños no pasa nada pero mira 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 todo el minato mira ahí me lleva dominio lo acabo de silenciar maría no sé qué está diciendo estás preparado estoy preparadísimo vale voy a esperar a que se acerque ahí está mátala no se la mato bueno bien te la ha llevado aquí ay ay qué pena jurassic porc me parto el culo tío qué rabia no tengo para comprar ay que me muero bueno ay no me no me sube el charm que soy tonta bueno acá se ha perdido todo yo no he perdido nada por no gastarme el class antes y mira así vengas a ver ahí por ejemplo si que con el geo lo mejor te hubiera liberado macho pero estás jugando a caitlin no en plan que ha dicho que no le gusta que el link a no te gusta caitlin y homófobo a cap machista y homófobo que es verdad eres eres homófobo que te pasa es mi qué es lo que le has dicho a ver guacán lo de que porque le pegaba a jugar lulu y jornada me gustaría jugar con esos campeones que jugaba antes pero no me gusta porque no me tocan a de ser bueno y he dicho yo luego sabes que me apetece juguazo es support y dice ay se te ha cortado y luego dice no no te pega a jugar lulu y nami digo porque me pegó a lulu y nami es que es machista el rico es que de verdad y rico a ti te pega a jugar riven ee garen ee darius ee no tengo la w para pegarme con ello te pega a jugar top o la mundo a mí me da cosa a rico le pega jugar jugla una cosa que hace la esquina a rico me pega jugar jugla maría tu que trae en el medio estabas bien no que no que no yo no he hecho esto maría entre lo de murcia y lo de nada yo no tengo nada en contra de nadie es que no sería de que no se diga y conmigo 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 no 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 porque una una partida que juega contigo yo yendo nico te la carrilé que fui por todos lados otra la perdimos es cierto como lo tiene guardado el wakai pero que no tiene ni vida ni tiene maná café ahí calla calla la cartita roza la carta no 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 así es ella no tiene miedo a nada chicos es que va a subir de nivel veo un arbusto ahí mete la cabeza qué problema tienes con que no sabes que te voy a ir a un arbusto tío me tiembla hasta el ojo chaval me lo que hace y that's it's that is something that we have to that we have to know because viego is doing the drag the drag que es la lección que es yes yes hijo de la gran puti tengo yes lo matas lo matas no has dado está ahí tiene uno de vida eh estoy llegando eh estoy llegando estoy llegando estoy llegando me cago en tu muerto me cago en tu muerto me cago en tu muerto me cago ostia voy rico mata mata el jungla tienes que matar el jungla antes como que que eso quería como que que estábamos ganando muy fuerte como que como que darle un poco de ventaja a ella ostia guanga tu estes fein nele hay que un sueño de repente que hacemos aquí tío no jarvan dios como se nota que como como es una flex estoy más chill es envirista la neko y yo la apoyo es envirista y yo la apoyo cuando se transforma cuando se transforma en un hombre y dice doy doy as doy tantas que como parezco si dilo queen di tu verdad contar tu verdad para seguir vivo eh tu tu sitio eh esta tía en plan en seis segundos te tuneo si le tiro al corazón vale cuadraquil uy y me lo batalló curioso como me ha sido que ha pasado que ha pasado a ver tengo 25 minions que lamentable guacay puedes parar me la ha quitado puedes parar de ser excelso de moverme todo el rato de hacer cosas super guay lo siento no puedo me mato ayuda estoy detrás o no hombre no la que se estaba afegada y no la he matado que majo que bueno eres ay que rico que rico rico matalo no tengo trampa oteas no vale estoy bien no uff no tengo la he ahora si la tengo como es agar chulo joder que asco lo de las trampas en plan no me las subo y no tengo tío que puto asco ay bonk oye como me pegan las cartas no del tu y este de este toma vamos a pegar el doble básico lo mato ya está mátalo ay ay pero como pero what the fuck albito nos hemos reunido todos juntitos para darnos amor en la grieta viste mira tonina para repartir aquí sigue avísame si la vas a tirar le estoy unido como se nota que están jugando solos abajo no me hacen ni caso no voy a las de gankeo y dejo a rico solo toda la partida eso eso y que le den por culo no maria duren si se puede pero lo tienes que hacer muy rápido mátalo me he ido para atrás porque me ha acabado aquí te he quitado la de rebugua porque se ha quedado vivo pero el tío puede tirarla el tío puede tirarla ee y lo mataron al crítico que me dices sí o no que has dicho de qué ostias que si lo mataba yo del crítico a él hija de puta qué malo soy con que por eso no quiero jugar la chica es por qué de asco pero no tiene sentido lo que pegas es que es lo que hace la de carne oye porque no voy a este esto no ofende cari y la otra con jeal y aquí con el puto kings este tío vaya ostia anasus es perrito con el con el gial no nos hubiéramos muerto pero no tiene que escuchar a tu corazón exactamente la van a subir a nivel 6 te gan que o maría aunque bueno las cuatro faltas no te hace además tiene un pedazo de shutdown waterfax 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 ay me muero adiós y dejar vaso el vídeo de el padre que graba un bain a un niño y la punta con una pistola de mentira y le hace como que le va a disparar y el niño estaría de risa y de repente se pone cero y le dice chiqui es buenísimo que sé cuál es sé cuál es pero quiero verlo otra vez por favor lo necesito que tanquea tu copia loco eso está muy roto chaval lo puedes tirar entonces tiene más tiempo ahí no sale me viene para allá pero no pasa nada pero no pasa nada no pasa nada lo matamos siguiente matas a este no no que no tengo el bien que no ha ganado macho que mal se hace una doble y dice que mal uy ven a dejar va yo te quiero a ti oíba que vendido tú me quieres mal joder y el tío no coge el alma que puto bobo ahí donde estás ahí va como te lo quería quitar el Jarvan con el pinchito chaval gente que tal lo estáis pasando en el directo lo estáis pasando bien chicas recuerdo podéis dejar vuestro follow completamente gratis también podéis suscribiros completamente gratis con el twitch prime vale que se agradece un montón me han puesto en hierro me han puesto en hierro me han puesto en hierro nunca habías jugado flicks no creo que no bueno pero es la primera no entonces oye me has tuneado un montón oye oye me va a quitar ese cabrón eh y yo también te lo iba a quitar y he cancelado oye oye pero que pasa chavales eh pero ojo te tolero te tolero querida es mi querida es maa yo te quiero a ti tú me quieres maa pero loco pero a ver yo pongo la puta trampa tío y por qué no se activa rápido tío tú me quieres maa también te digo el stun de Neko es que va es muy flojo cuando no cuando no piña a Minion si nosotros lo hemos esquivado para nada tío viene el feo de este pero no pasa nada porque lo voy a pillar bueno no no lo pillo pero no la pared del Jarvan I'm Jarvan I'm Jarvan I'm Jarvan donde era cojonazos el Pyke ¿no? lo mato ven pa'ca hola godsmack ole ole vámonos 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 qué inútil me siento loco pero si la has hecho genial pero si la has matado escúchame no estoy haciendo nada literalmente o sea tú no eres el que va a llegar a diamante eso no ya no después de los menos 25 que me comí dije que sí joder bro que rico que rico yo no voy a salir nunca de oro estoy en oro 4 con oro 3 ahora un 2-4 me ha one shoteado que rico voy para allá voy para allá que me mata la mierda esa no porque los mato yo que me hace daño mierda me tiro y los mato me tiro y los matamos y tal mill chicas que tal como estamos jugando caitlin bueno olvidadlo como que no habéis visto nada estábamos probando un combo en bot de neko caitlin y me ha salido mas o menos bien pero el efecto que haces de recall ah porque tengo honor 5 de la season pasada probada no flamear probada no ser unos putos flamers de mierda te hemos gastado todo es mentira nene yo soy un flamero de mierda y lo tengo igual chicos y lo matamos como este me lo cargo un poco feo ven pa acá feo ven pa acá feo ven pa acá feo como lesbians lo te va la caixa pa el medio adiós nooo si hacía otra vez unos minions porque no se ha tragado las 3 ostias este feo es un moho es muy homofo hola nano pensaba que se pillaba en la tienda no 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 pero para ser buenas personas pero para no ser un cacho mierda de ver en el futuro ah probado a dejar de piñar el anzuelo anda jajajaja jajajaja jajaja jajaja lo veis o bla jajajaja claro que pasa que no es tan chulo es de honor 5 jajajaja esta� conoci Genau ¡Efectivamente! Qué bonita está aquí, María. Gracias. Parece que el pelo es lechuga, pero el resto... Parece que el pelo es lechuga. A ver. Gracias. Ya ves, efectivamente. Hay que ser la vómito encima, tío. Le hacemos una trampa. Lo que le vi, tú. Toma. ¡Por el rey! ¡Hostia! No tengo ni que hacer nada, se los carga a todos. Jarvan monárquico. Tremendo. ¡No! Casi, tío. Dios, entonces esto es lo que tengo que hacer cuando me quiera meter en rankings, bro. Me tiene una flex, deslizar el culo a esta gente y ya está. ¿Jugar flex solo es peor que solo, eh? Hombre, normal. Tío, lo de los pings, de verdad. Aquí lo pillo. Toma, oye, toma. Aquí viene Sion. ¡Ooooh! No voy a mirar a la copia a tiempo. No pasa nada. ¡Waqui huy! ¡Huye! ¡Hostia! No, no, no se le mata a esa bicha. ¡Me hicieron cuatro hijos! ¡Hala, hala, 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 hala! Me digo a mis compañeros que se cuelguen. Les recuerdo que tienen una lavadora para atender. ¡Hala, hala, 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 hala. ¿Ahora, hala, 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 hala? ¿Qué es lo que tiene una lavadora para atender? ¿Dices? ¿Será posible? ¡Hala, hala, 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 hala! Y nuestro, ya nos va haciendo ser el cangrejo grande, tú. ¡Tácatela polla! ¡Eso es buena! Tendrá cojonazos a terminar Y se lo roban Hemos perdido, chicos Que no, vengamos a tope Y ya está, esto se gana Vamos a tope El puto guakiwi Que parece las típicas frases de Vamos a tope equipo Vamos a tope equipo Podemos juntos La amistad y el amor Puede con todo Di una frase de esas Di una frase de esas Como cual Como las que llevamos diciendo Algo así Debería concentrarme Pero no puedo dejar de sonreír ¿Qué dices, tío? Es lo que decíamos Ay, qué falso Ya Ah Era un baiteo Fodri, lo que le han caído Se acabó Se acabó de buena onda No 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 El gordito por mí Ah, es una frase de Lux Qué friki Qué friki Ah, vale Era por llamarte friki un poco Joder Es la frase de Eh, y qué pasa, y qué pasa Hostias Es que lo tengo en coreano No sé qué dice ¿Y cómo la dice en coreano? Muy sexy No sé, tío Es muy sexy Pero si entiende a Donald Ah Ah Curioso Entendemos lo que queremos No os preocupéis Chicos Uy, no me ha pegado Hostias Quería la foto Y digo, bueno, me voy a morir Igualmente ¿Qué pasa? El faica falla la R Y tú Se libro Te juro Si no tienes la Q, te libras No tengo maná ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ha huido María Nos ha dejado ahí tirados No voy a caer, tío Sabía que no podía confiar En el juego Nos has vendido, tío Y lo haría otra vez Y lo haría otra vez Piensa una frase de un campeón Y cámbiale algo por verga El tamaño de la verga no lo es todo El tamaño de la verga no lo es todo Ojo, tóla, definitiva Es broma, es broma Es broma, sí lo es ¿Qué broma? ¿Qué le ha dicho eso? Bonk, bonk Toma Hostia, con los cojones en la cara Le ha caído tú El puto Siyarvan Por demacia ¿Qué significa? Bueno, un doble arco iris Es un fenómeno óptico Que revela el espectro de la luz Debido al brillo de los que atraviesa La humedad condensada en la atmósfera ¿Te gusta la aplicación? ¿Está enterado? ¿Está enterado? Que si quiere 50 euros Esa es una frase de Lux ¿También? ¿Seis más thirsty? ¿Por qué no se calla, tío? Un poco la... Va, 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 va La que dobla Lux en castellano ¿Es la misma que dobla a Barbie? La que dobla Lux en castellano Tenemos que mandar a la María Me da ayuda Yo me quedo con mi dúo Lo siento, Guay Pero... Me ha distuneado En esta cosa Era broma Joder, casi la mango Si sigue, me vuelvo ¿Cómo? Ese de arriba Era broma Mátalo, mátalo Juan Y Juan no está Mátalo, Juan El puto Jarvan Cada vez que nos estamos pegando Se está haciendo un puto objetivo Sí, botín Olvo Ficharon Mira, una frase de Nico A ver Nico recarga Pero no se larga Es verdad ¿Qué? ¿Qué dice? Sí, sí, sí Porque ella recarga Pero que no se larga Ah, dice que es la voz de Penny también La de Lux Ah, es la de la Barbie, ¿no? ¿También? ¿O no? Ah, no, es la de Penny Dice En Suiza Es ilegal Tener una cobaya Una sola cobaya Porque se considera matar a tu animal Porque son seres sociales Y se sienten solos Sí ¿Cómo que sí? Pero sería ni puta idea Friki Sí, ni mierda Mira En Suiza es ilegal Matar a alguien La gente que no tiene cola ¡Mierda! ¿Cómo? La gente que no tenéis cola En blanco Si algún día os despertáis Y tenéis cola ¿Qué haríais, tío? Vamos a postrar el medio, ¿no? Pues ahora está muerto, por feo Salven al presidente ¿Cómo pega, chaval? ¡Qué locura! Buah Buah Tampoco puedes tener marmotas Bueno, aquí tampoco se pueden tener niños de alquiler de esos Y se tienen Y mírala en abrigo A ver En cosas ilegales A Rico no le puede dejar tener ningún animal Y ninguna cosa viviente Porque le pego un patadón Ya, pero tengo dinero Tengo dinero para saltarlo Bueno, si le pagan Si le pagan, sí Toma ¡Adiós! Si te pagan Eso por reírme de Rico Te lo he dicho a Vente Hay una cosa Bueno, si a Rico le pagan Le esconden a sus hijos ¿Sabes? Como recibo un solo billete Ya podéis encontrar a vuestra abuela, chaval Ya podéis encontrar a vuestra abuela Ya podéis encontrar a todos vuestros hijos Ay, qué miedo Ok Joder, joder Joder Y ahora me sale la vuelta Pero este puto frío Vale, si la desuneo Tú ya haces lo que Sí, vale Nico no quiere penas con pan Quiere pan con queso Eso dice Nico no quiere penas con pan Qué malo soy Joder Qué malo soy Es que si no estoy yo Pues os morís Porque yo soy buenísimo Llevo la mitad de las kills del equipo casi Sí La otra mitad Pero si ellos van uno a dos y uno a cinco Las tenemos todos nosotros Qué malo soy la Virgen Preparad, barro Sí, me díate mucha gracia, tío Dando calls Dando calls y tal Y los pobres van como un culo Es que No entendí a quién se refería, tío Digo, ¿qué? Compren cortacuras Compren América Tío, cada vez que tengo un asus en puto equipo Es uno más indio que he visto nunca, chaval Yo no quiero pan con penas Quiero pan con queso Con penas Oye, no, eso no Voy a hacer el azulito, ¿vale? ¿Vos dos qué preferís? ¿Comer un pollo con sabor a polla o una polla con sabor a pollo, tío? El pastel Uy, qué rico Un momento, un momento, un momento, ¿qué? ¿Tú te comías antes una polla con sabor a pollo o un pollo con sabor a polla, tío? A ver, depende de qué polla, la verdad Y depende de qué pollo A ver, no sé, una estándar, ¿no? Normalita de tres centímetros ¿A dónde vas? ¿Qué dices? ¿Dienes para comer o para postre? ¿A dónde ibas? Tremendo, ¿sabes? Tanto que están todos... Voy, 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 voy No, 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 estamos lenteando Voy para allá Vaya hostia, loco Ves aquí, perros Pa' perro yo, mira Tengo el rojo, ¿eh? ¡Ah, hijo de puta! ¡Muérete! ¡No! ¡Se me ha quedado un peote, hermano! Joder Claro, el tamaño tampoco influye en el sabor, ¿sabes? No, no, yo he dicho depende de qué En plan, de quién sea Porque si no me gusta Pues, 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 pollo Pues el puto pollo Pues el puto pollo Aunque sea una polla con sabor a pollo, tío Efectivamente Está por detrás, Pai Es que el Pai Es una mierda, es súper deleteable No importa Por esto lo hace el dragón Si está el viejo llegando todavía Qué graciosa Qué graciosa, tío No, no me va a dar Ay, bien, bien Velocidad, dale a la piña esa Está viniendo el feo, ¿eh? Hácelo rápido Anda Está viniendo el feo, eh Mira, menos mal que ha llegado el feo, Wakai, tío Es que de verdad ¿Se me ha cerrado el LOL? ¡Oh! ¿Ese te va a cerrar el LOL? Te prometo No pasa nada No te va a matar nadie Estoy protegiendo Estás solo, no te preocupes, tío Muchas gracias por los foros, chicos No te lo merecías, le falta Gracias, chavales Qué bueno soy No te lo mereces, hijo de puta Recuerda, podéis suscribiros de manera gratuita No sé si esto está bien En plan, en bien es En plan, no sé si esto está bien puesto Lo de las suscripciones Pero está bien, chicas ¿Cuántas quieres? Todas ¿Qué está pasando, chicos? Perfecto Hemos ganado una Tifa Ha sido irte y todo ha sido genial Un millón cuatrocientos mil puntos la área Y digo, what the fuck Eh, tranquilo, eh Uf, pesó 89 kilómetros corriendo con la R, tú Joder Toma, ese flash Eso ha sido perfecto Lo estoy perdiendo ¿Me lo puedes narrar, María? ¿Lo que está pasando? María está gastando el puta flash Para pegar una hostia El Twisted Fate Y ahora mismo estamos pegando Los cuatro del siglo Les tiramos todo lo que tengo No tengo apenas nada Socorro, me quiero ir a base Ojalá María Caster se quede siempre, chicos Toma, gilipollas Ahí está, la María Caster de un día Me lanzo, me lanzo Toma, eh, matar al... No, no, no ¿Cómo se llama? Pobre matar al Sion Mi penta aquí Se lo robó el guaquilindo Me hago esto, quitar una puta cuadra aquí ¡Era mi cuadra! ¡Guacalindo, no! No, no, sí Ahora, cuando te vas a decir ¡Ay, era mi doble! ¡Ay, era mi tribu! No puedo pegar a la gente ¡Guacay, era mi puta cuadra aquí! ¿Quieres una hostia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!